Con todo mi orgullo, sí, grave, grave bastante. Hoy he descubierto algo, de verdad, en mi mente, de sospechado y en mi corazón. Alberto, te conozco por más de 20 años, eres padre de mi gran hermano y amigo. Pero cortejar a mi mujer es de pocos hombres. Aquí están todos los mensajes que Daliana y tú se han pasado. Daliana anda buscando un apartamento de 40 mil dólares y yo le digo que de dónde lo saca. Ya yo sé de dónde lo sacó, de dónde está sacando el apartamento de 40 mil dólares, que tú se lo vas a dar. Me parece una buena oportunidad, aquí están todos los mensajes, María Luisa, lo puedes ver. Este, Daliana lo tiene, Distri, Alberto Sobalbarro. Este, aquí están todos los mensajes. Sí, bueno, se pueden retirar. Ya la fiesta se acabó, por supuesto. De verdad, te agradezco en el alma toda la amistad sincera y profunda que me demostraste en estos 20 años. Y a Daliana también, por supuesto, estos dos años que ha compartido conmigo hipócritamente. Señora Narci, escuche, 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 señora Narci. Topocho, escuche. Los agentes de los puertos, escuchen, escuchen. Gracias, gracias por este día, gracias por esta noche. Aquí están los mensajes. Alberto y Daliana tienen una relación. Ya sé, ya sé, ya sé, exacto. Yo no valgo la pena. Yo no valgo la pena. Allá está tú. Ya sé, exacto. Yo no valgo la pena. Yo no valgo la pena. Allá está tú en el teléfono. Yo no valgo la pena. El grosero soy yo. El falta de respeto soy yo. Yo soy de todos, ¿me entiendes? Yo soy de todos. Espero que con Alberto, que tiene bastante plata, que tiene bastante plata, tú me conoces a mí, compadre Rodrigo, tú me conoces a mí. Tú me conoces a mí. Y yo, yo, sí, no tengo que llegar. ¿Y a dónde tengo que llegar, pues? ¿Y a dónde tengo que llegar? Ya va, ya va, ya va, ya va. Yo no estoy peleando. Yo ni estoy tirando, sí. Calma, yo ni estoy tirando, sí. Calma.